¿Quiénes somos? No somos nadie. Los hombres de negro vuelven a la acción. Will Smith y Tommy Lee Jones vuelven a meterse en la piel de los agentes J y K, una década después de la última aventura de estos cazadores de alienígenas. De nuevo dirigidos por Barry Sonnenfield, responsable de las dos entregas anteriores, los dos agentes tendrán que hacer frente a los planes del malvado Boris para acabar con la Tierra. Tras la desaparición de su compañero, el agente J se verá obligado a buscar respuestas en el pasado, concretamente un joven agente K, al que dará vida Josh Brolin. Así, Smith realizará un viaje, o mejor dicho, un salto en el tiempo, que le llevará hasta 1969. Los seguidores de esta saga, que mezcla ciencia ficción y humor a partes iguales, tendrán que esperar hasta el próximo 25 de mayo, cuando la podrán disfrutar en los cines, con una novedad respecto a las anteriores entregas, las tres dimensiones en las que se podrá ver a Will Smith y compañero. ¿K? ¿K? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿K? ¿K?